Por acá, españolea, españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Todas las naciones tienen algo que la diferencia a las demás Pero nuestra España tiene un verbo Que todas quisieran imitar Que todas quisieran imitar Españolea, españolea Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Todos los que aquí vienen de Francia Alemania, Suiza y Portugal Buscan nuestro sol, nuestra alegría Cosas que no tienen por allá Cosas que no tienen por allá Españolea, españolea Que es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Cantan, ríen, sueñan y disfrutan Juegan con el sol con ansiedad Se ponen muy tristes cuando mal abarchan Porque dejan de españolea Porque dejan de españolea Españolea, españolea Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Españolea, españolea